Estamos en línea, estamos online, señoras, señores, martes, qué rápido se va la vida. Martes 11 de agosto del 2020, los sobrevivientes de Survivor. Gracias a toda la gente que está allá con nosotros. Yo soy Bulmar Ponce y saludo muy gustoso a mi compañero. Fíjate, venimos blanco y negro, blanco y negro, black and white. El señor Leo del Arte. Así es, como bien lo mencionas, mi querido Marito, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas a todos y cada uno de ustedes que están aquí. Presentes en este subprograma. ¿Cómo estás, Lito? ¿Cómo te viva la vida? Ya te veo cada vez más greñudito. No, la verdad es que sí, ya necesito, por favor, que me recomienden algún estilista o algo, porque ya me está creciendo la preña, ya la tengo más, más grande. No he podido ir a cortarme el cabello, no porque no quiera, sino porque la verdad es que no le tengo confianza a cualquiera. A veces me dejan dos que tres cortes que la verdad son los peores para mí. Y pues no, luego les dices una despuntada y te dejan como niño con cabeza elote, porque te cortan todo alrededor y te dejan los pelos arriba, parados. Parece adivinanza o algo, pero no, no es así. Entonces, yo creo que si me recomiendan alguno, alguien que sea bueno, ¿por qué no? Es más, que me corte el cabello mientras transmitimos, ¿por qué no? Estaría perfecto. Puede ser buena idea, ¿eh? Digo, si te parece. No es mala idea. Señoras y señores, el señor Tomasín. Tomasín. ¿Cómo estás, Tomasín? Tomás. Oye, el Tomás, por favor, que ponga una entrada digna de los sobrevivientes, por favor. Anda, Tristón, el Tomasito, ¿eh? ¿Por qué, Tomás? ¿Cómo va a andar triste si es martes apenas? Dice que está triste porque ya se va a acabar la cuarentena. ¿Quién te dijo eso? No, estás mal, mi hermano. Si esto apenas, como que vamos en la segunda ronda, ya viste que ya salió el señor Gatell y que dijo, ya estamos, ya estamos saliendo, cuando aquí en la Ciudad de México hay colonias que están en semáforo rojo, señor de la T. Pero bueno. Oye, regresando a eso del cabello. Parece broma. Sí, parece broma. Regresando a eso del cabello, sí, me acabo de acordar, a ti de Chavilla no te llevaban a la peluquería y casi, casi te ponían la jícara y como eras niño, pues, te cortaban como quería, ¿no? Te agarraban ahí y ya, ya quedó, chamaco. Y la burla, ¿no? La burla luego con los cuates, porque ya ves que los cuates en la escuela, en la primaria siempre han sido como que muy crueles, ¿no? ¿No te hacían burla, mi chuelito? En la primaria y en la secundaria, ¿no? Como que siempre ya lo que es prepa y universidad siguen siendo, pero pues ya lo agarras más de relajo. Por ejemplo, en la primaria, sí, obviamente, siempre hay como los gandallitas, ¿no? ¿Por qué no decirlo así? Y en la secundaria igual. Y creo que en la secundaria todavía es un poco más agresivo el maltrato o bullying que llegan a ver, o bueno, que antes había. Ahora, pues ya está muy, muy condenado eso de que si haces bullying, te vamos a castigar, etcétera, no al bullying. Pero antes no había eso y tenías que defenderte como tú pudieras, como tú pudieses. Te defendías, pues, a palabras, te defendías llevándote, te defendías a golpes, o te aguantabas y te llevabas, ¿no? Luego te decían, si te aguantas, perdón, si te llevas, te aguantas, ¿no? Si te llevas, te aguantas. Se ríe, se lleva. Y esa era, sí, claro, ¿no? Y era una cuestión de, pues, más de supervivencia que otra cosa. Oye, ¿cuál fue el peor corte que recuerdes, Lito, que digas? No, esta vez sí se pasaron porque me cortaron el cabello. Yo, por ejemplo, me acuerdo una vez que me cortaron el copete, pero aquí, bajándomelo, me quedaba aquí. Entonces, a partir de ahí. No, a mí ya no voy a dejar que me lo corten. Pero invariablemente a donde yo iba, no me gustaba, ¿eh? Fue ese peluquería. En mi época de chavito, era peluquería. Esto de las estéticas como que fue poco a poco ya evolucionando y ya hay estética, ¿no? Porque como que era para mujer la estética. Entonces uno decía, no, no, yo voy a peluquería, ¿no? Donde van los hombres, peluquería. Donde está ahí Don Paco, ahí afilando. Donde van los hombres. Claro. Ay, pues los hombres pueden ir a cualquier lado. No, no, no. Bueno, te estoy diciendo, así era antes. Antes era peluquería y salón de belleza. Pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu papá. Papá, ¿así se llamaban? Era o peluquería. Ok. O salón de belleza. En el salón de belleza, pregúntale. A ver, papá, dile, te metías tú al salón de belleza, cortarte el cabello. Y te voy a decir, no, pues era de mujer. Había esa creencia. No, pues sí, claro. Digo, no tiene nada de malo que te metieras en el último de los casos. Si le dijeras ahí a Doña Esther, Doña Esther, corte medio honguito, ¿no? Pues te cortaba. Claro. Pero no lo vistía. Y eso de las estéticas, ¿por qué crees que luego le ponen estética unisex? ¿Estás fijado en eso? Sí. Sí, porque aceptan hombres y mujeres. Pero es por la creencia que te digo, mi querido Lito, que era uno para mujer y otro para hombres. No creas que es cosa inventada. Entonces, así era la situación, ¿no? Ahora ya, pues, tú te metes a un salón de belleza, aunque diga salón de belleza, diga estética, diga boutique, lo que diga. Tú te metes y, a ver, señora, córteme, ¿no? Pero lo que voy es que, de todos modos, aunque te cortes en uno, te cortes en otro, a mí no me gusta. Nunca me ha gustado cómo me dejan el cabello. Nunca te pasó que escogías como tu catálogo. Ah, yo quiero este, ¿no? Como los menudo. ¿Te acuerdas de los menudo? Yo quiero como Charlie. El catálogo siempre es funcional. Yo quiero como Charlie o como Ricky Martin. No sirve. Pues, claro que no sirve, mi hermano, porque son cabellos diferentes. Pero el peluquero o la encargada, en vez de decirte, no le va a quedar porque usted tiene el pelo como indio. Entonces, pues, no le va a quedar. No te dice la verdad, ¿no? Sin, sin, este. Sin agra, estoy hablando de mí. No, pero bueno, digo, sin agraviar, ¿no? Exacto. Entonces, te dice, córteme como este. Y no, pues, ¿cuándo te va a quedar igual? Si quieres el cabello así como el lazo y todo cuando eres chino, ¿no? O viceversa. ¿No te pasó? Me da risa porque muchos luego piden así. No, sí, claro, por supuesto, muchos luego piden cortes. Pues, regularmente los modelos o las modelos de diferentes revistas, pues, son precisamente, este. Pues, algunas son de Estados Unidos o son extranjeras para acabar pronto, ¿no? Claro. Europeas o de Norteamérica o así, lo que tú quieras. Obviamente no tenemos el mismo, el mismo, ni el color, ni el tono, ni el pelo. Y todos tenemos así, sean de un mismo país, todos tenemos un cabello diferente. Tenemos pelos necios algunos, otros tenemos pelos tranquilos, otros tenemos... O sea, dependiendo de cómo te vayas ahí acomodando. Pero la verdad es que yo creo que lo más, o el consejo que yo les puedo dar es que cuando tengan ustedes en frente de un espejo, véanse y digan, a ver, ¿qué tengo? No, pues, tengo cabeza tapa plana, no me va a quedar un corte así, necesito con volumen, ¿no? O tengo cabeza frente amplia, no, pues, sí me queda un fleco, ¿no? O tengo cabeza con frente corta y, pues, bueno, no, pues, mejor algo que me libere la frente y ya no pasa nada. O, ¿por qué no? Tengo cabeza de balón de ovoide de fútbol americano y, pues, ahí dices, no, pues, ahí yo creo algo como Adam Sandler, ¿no? O estoy orejón. O sea, si tienes que checar mucho tu cráneo, ¿cómo lo tienes? O estoy orejón. O estoy orejón también. Que ya ves que ahora también está de moda que... Estoy orejón y me dejo la greña como el greñitas. Sí, claro. Ya ves que está de moda aparte que todos los que no somos orejones nos estamos quedando orejones por lo mismo de las mascarillas, ¿no? No, bueno, ahora ya muchas mascarillas, por eso piden que tengan los resortes hasta la nuca, que ya no sea nada más hasta aquí en la parte de las orejas, sino hasta la nuca para que, obviamente, el oído descanse. Porque hay muchos que hasta les cortaba, ¿eh? Por ahí hay amigos que tengo que me dicen que hasta traían costra. O sea, yo les digo que es costra de suciedad y quieren justificarlo por la costra de la manga del cubreo, pero bueno, ¿no? Bastante locochón, mi querido Lito. Pero bueno, ahí está. Esas son las cosas por cortarse el cabello, por eso te digo que... Oye... Como yo, mejor córtatelo tú. ¿Qué pasó, Lito? Oye, pero tú me preguntabas que cuál era el corte que más odié en la secundaria. O en la... Sí, sí, que tú... En el... Que tú recuerdes, puta, qué mal me dejaron. No, bueno, el corte... Siento que yo siempre no me gusta porque siento que no me queda. Es el corte de casquete corto, ese no me gusta en lo más mínimo, que es como soldado, ¿no? No me gusta, no me queda, no me va. Siento que me veo muy raro. A mí siempre me ha quedado como el cabello un poco largo. O sea, no tan largo como ahorita. Pero pon tú con este... Respetando este largo, pero... Ya corta ahorita los lados, no sé, algo, no tengo idea. O sea, tú me has visto de varias maneras. Creo que hasta me has visto pelón y pelón, pues casi no me gusta tampoco. Pues es que pelón no es este... Digo, si algún día te vas a quedar pelón, pues ya... Espérate que te quedes pelón, ¿no? Pero bueno, mi querido Lito... No, o resígnate y córtate el cabello. Pues sí. No, sí, si yo estuviera igual ya pelón, ya mejor me rapo, ¿eh? Yo seré de los que se rapan. Pues sí. Pues sí, mejor. Porque luego muchos hasta se ponen ahí pintura y se andan aventando taco negro y... Y además... Ya te rapas, ¿por qué no? Es más, los pelones están de moda. Muchas, a muchas mujeres les llaman la atención los pelones. Los mecenas. Digo, no es el burro, pero es la neta. Sí, les dicen los mecenas. Pues ahí está, ahí está Vin Diesel, ahí está Vin Diesel, ahí está La Roca, ahí está... ¿Por qué hablas con Odi? ¿Por qué hablas con Odi? Saludos a Odi. Ahí está... Saludos a Odi. Ahí está Wisin y Yandel, ¿no? Wisin y Yandel, ahí está el... ¿Cómo se llama el otro? El que también canta, este... ¿Quién? Pitbull, ¿no? También es... Ahí está Pitbull, ¿no? También es pelón. Es más, mexicanos, ¿a quién tienes pelones mexicanos? Que también llaman la atención. Al de Caló. Al de Caló. Ponte, aguilar, ponte trucha, si tú vives en la capirucha. Tatara. Oye, y también está el papá de, este, como Canica, ¿cómo se llama este? Ay, no me acuerdo, pero también está Pelón y muchas mujeres les gusta. O sea... No, pues es que... Ya está Pelón, ya está Pelón, ya está Pelón. Oye, que nos platiquen ahí las mujeres. Ya está Pelón. Las mujeres que nos están viendo, que nos platiquen ahí, pues, ¿quién le encuentran al Pelón ahí? ¿Por qué? ¿Por qué les encantan tanto los Pelones, no? ¿Por qué te gusta el Pelón? ¿Tú qué me estás viendo? Cuéntanos. Porque si es eso, yo a mí, la verdad, Pelón no me gusta en lo más mínimo. A mí no me queda, no me va. De hecho, yo no sé qué corte es el que me va. Muchos me han dicho que así me veo bien. O sea, con el cabello un poco largo hacia atrás. Otros me dicen que así, pero un poco desvanecido, para que me quede así como de ladito, desvanecido, como de a príncipe, encantador. No, la neta. Hay otros que me dicen, no, ¿sabes qué me gustaba cuando traía ese que como Cristiano Ronaldo? Yo no sé. ¿Pero qué son? ¿Son hombres los que te dicen eso? No, familiares, amigos, amigas. Pregúntale a mujeres, Lito. Pues son mujeres. Son mujeres familiares y son amigas. Hay otros, hay otros que me dicen. Dijiste, hay otros que me dicen. Amigos también, amigos también lo me dicen. A los amigos no, les hagas caso. Es como, por ejemplo, bueno, no, a los amigos no. Pero, por ejemplo, es como cuando nosotros nos dejamos la barba. ¿Te acuerdas cuando nos dejamos la barba como un año sin cortárnosla? A ver, hasta dónde es. La neta es que a unos se les veía bien y a otros no. Y entre nosotros mismos como hombres, como hombres machos que somos, ya sabes, pecho plateado, espalda de oro y lo demás. Barba, barba del leñador. Barba del leñador. Barba del leñador, canadre. Barba del leñador. Voz de espartano. Voz de espartano. Voz de espartano. Voz de espartano. Dijiste, esparta. No, y toma. Pero bueno, la neta, lo que sea de cada quien, pues así como, te queda bien la barba a ti, Maro, te ves bien con barba. O sea, si te la quitas, te vas a ver raro. Te vas a ver como Javier Alatorre cuando se quitó el bigote. ¿No? Nadie lo reconocía. Cuando apareció en la tele, decían, yo no sé, güey, ¿quién es? Y pues era Javier Alatorre. Es más, me la voy a rasurar, me voy a rasurar antes de que se acabe la pandemia. Oye, ¿pero qué será más complicado? Que nosotros como hombres mantengamos una imagen así ya que sea como de identidad, por ejemplo, hombres con barba y bigote o pelones o no sé. O las mujeres. Porque las mujeres sí se cambian a cada rato. Se cortan el cabello, se lo pintan, se ponen pelirrojas, rubias, castañas claras, etcétera. O sea, ¿qué será eso? Por ejemplo, ¿a ti cómo te gusta una mujer? ¿Con pelo largo o con pelo corto? A mí, yo creo que hay mujeres, muy pocas mujeres, mi punto de vista, ¿eh? Porque luego, luego, hijo, ya ves que es bien difícil. Ahora no puedes opinar libremente porque luego, luego te salen ahí todos los grupos y ¡Ah, es que! Pero, mi punto de vista, yo creo, yo creo que me gustan más las mujeres con el cabello largo. Hay algunas mujeres muy poquitas, muy poquitas que puedes decir, oye, se ve bien con el cabello corto. Pero la verdad es que yo prefiero a las mujeres con el cabello largo. ¿Tú? A mí también. A mí también, yo creo que me voy por esa línea. Y no tan largo tampoco, ¿eh? Aunque hay algunas mujeres que se ven muy bien, ¿eh? No tan largo tampoco. No, no, no. O sea, como por la espalda, ¿no? Ándale. No más de la espalda, ¿no? A lo mejor ahí en la cinturita, lo mucho en la cinturita. Ajá. Exacto. Es más, es más, un lago así como nuestra querida Raquel. Ya ves que Raquel lo tiene como por el hombro, más o menos. Así, como ese larguito y medio de la espalda. Raquel, 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 ¿quién estuvo con nosotros el viernes pasado? Exactamente, exactamente. No, no, no me fijo, no. O sea, no me acuerdo bien hasta dónde le llega, Lito, pero ¿a dónde le llega, dices? Sí, lo tiene como por aquí, por el hombro, abajito del hombro, más o menos. Es por lo que yo recuerdo, ¿no? Digo, sí. Pero también, o sea, el pelo tan corto, a veces no me gusta. O sea, bueno, hay un corte en especial que a las mujeres a mí no me gusta, a veces como se les ve, ¿no? Que digo, finalmente, pues es mi puta vista y a las mujeres dirán, yo traigo como yo quiera. Y pues sí, claro, por supuesto, o sea, los hombres. Pero hay uno que se cortan así como a la mitad, ¿no? Y que luego lo tienen chino y se les ve como raro, o sea. Ah, no, 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 bueno, si tienes el cabello. Así que trae un disco giratorio, o sea, como un hombre. Si tienes el cabello chino y luego te lo dejas cortito, no, pues menos, menos, yo creo que no les luce, ¿no? Yo creo que no. No, es mejor que te hagas el afro. Digo, no sé, a mí me gusta más el afro, ¿no? Como se ve. O sea, cuando las mujeres tienen el pelo corto, pero se vean como su afro y se ven hasta sexys, la verdad, ¿no? Pero bueno, en gusto se rompen géneros, habrá hombres que les gusten hasta las mujeres sin cabello, ¿no? Claro. Habrá hombres que les gusten hasta con mucho cabello en todos lados, ¿por qué no? Entonces, pues ya, ya sabrán ellos. Así es. Peludas. Pero bueno, mi querido Marito, hasta aquí el programa del día de hoy. Muchas gracias. Esta fue la información para ustedes. Oye, rápidamente nada más mencionar, mi querido señor Leo del Arte, amigos que nos están haciendo el favor de ver que Rusia anuncia la primera vacuna contra el coronavirus y la bautiza como Sputnik V. Sputnik V, así es como bautiza esta primera vacuna. Son más de mil millones de dosis que fueron ya encargados por 20 países extranjeros, así lo afirmó Krill Dimitriev. Todos se llaman Dimitriov, ¿no? Dimitriov, Dimitriov. Es como nosotros, ¿qué? Los, los... Los... Los pepes. Demetrios. No, 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 ya sé. Es como los Demetrios. También acá hay Demetrios. Nosotros de nombre, nombre de hombre, ¿qué es lo que más tenemos? ¿Pepe's? Acá, yo creo que... Puede ser, sí, Pepe's, José, que viene siendo lo mismo, ¿no? Mujeres. O Juan, también, ¿no? Hay muchos Juan. O Jesús, también hay muchos Jesús. Pero, ¿qué es lo más común? Así, si tú estás en el centro y gritas... Yo creo que Juan... Si gritas Pedro, voltean todos. Todo sí. O gordo. No, no, Pedro. Oye, si gritas gordo, volteamos todos gordo. Volteamos todos, ¿y qué? ¿Qué tal sabe? Todos contestan lo mismo, ¿no? ¿Qué tal sabe? Mira, ahorita grité gordo y volteó el... Volteó el... Che Tomásito. Oye, Tomás, también ya te veo gordito, ¿eh? No, ya ponte a dieta, cabrón. No, es que el Tomás ya subió de peso. Pero es que el Tomás no hace caso. Ese niño, Che Gordito, Che Gordito, ya te voy a decir. Dice que le diga algo con amor. Amorfo. Te voy a decir amorfo. Che Tomásito. Sí. Sí, no hay de otra. Ahorita hay muchos mexicanos que están en ese punto, ¿eh? Muchos que estamos en ese punto, Miquelito. Pero hay que ponerle ya solución a esto. ¿Qué estamos? Oye, ¿cómo nos salimos del tema? Ahí te va rápidamente. Exacto. El presidente Vladimir Putin, Putin, no Putin, Putin, anunció apenas el día de hoy que el país ya desarrolló la primera vacuna contra el coronavirus que otorga una inmunidad duradera. Así como lo están escuchando. Inmunidad duradera. Pues con que te dure un año, ¿no? Y te vuelves a vacunar como los cachorritos el año siguiente, ¿no? ¿O qué? Pues sí. ¿Te late el hito? No, yo opino que sí está bien. Pues es como el tema del H1N1, ¿no? Es cada año la campaña de vacunación. Entonces, pues no le veo mayor problema. Exactamente. Pues bueno, ya que llegue la vacuna, como sea, pero ya que llegue, por favor, ¿no? ¿Cuánto tiempo le echas para que llegue a México? Puta, yo creo que como por enero, febrero. Yo pienso lo mismo. Igual hasta marzo se está lanzando, ¿eh? O sea, sí. Yo creo, Lito. Qué bueno que hay una vacuna. Ahí te van mis predicciones. Estamos exactamente a... Y que queden grabadas. Están grabadas, mi hermano. Estamos a 11 de agosto. Martes, 11 de agosto. Nosotros estamos en la semana número 21 de encierro. Semana número 21. Mis predicciones, señor del arte, es que para mi cumpleaños ya voy a poder hacer una reunión no de más de 50 personas. De todos modos, nunca invito a más de 50. Pero esa es mi predicción, ¿eh? Checa nada más. Nada más es mi familia. Si no, nada más yo y mi familia, ¿no? Este, no. Yo creo que voy a poder hacer una fiesta a Medianona. Que sea en octubre. Pero yo creo que para Día de Muerto, señor del arte, ya vamos como a poder reunirnos más. Ya vamos a estar en semáforo amarillo. Todavía no verde. Y mis predicciones son que vamos a pasar diciembre sí con mucha precaución, pero igual en reuniones, pues, no mayores de 10, 15 personas, tomando la sana distancia. Y creo que no vamos a poder hacer nada como lo que hemos hecho, que la reunión en la oficina y que vaya toda la gente y que la fiesta y que las posadas y todo eso que les encanta a ustedes, si es borrachos, no lo vamos a poder hacer, señor del arte. ¡Ay, sí! Yo creo que se va a cancelar, mi hermano. Y sí, yo creo que como por ahí de... Lo malo es que viene frío, entonces como que se va a recrudecer todo y va a ser brotes nuevos, más influenza, más el frío que va a hacer. Yo creo que va a ser mucho frío este invierno, señor del arte, por las lluvias atípicas que estamos viviendo. Se supone que ahorita estamos en la época de calor, cañón. Este año hasta el pavo se va a salvar. ¿Pero estás de acuerdo que estamos en la época de calor ahorita? Y por lo pronto aquí en la Ciudad de México no se ha dejado sentir el calor como en el norte, ¿eh? Bueno, pero antes de que empezaran las lluvias sí hacía calorón, o sea, no podías ni dormir. Yo me acuerdo que no tenían, o sea, ni me tapaba en las noches, con eso te digo todo, y que a veces decías es mejor dormir en el piso que dormir en mi cama porque no dejabas de sudar. Por lo menos ahí decías, sí, hago cardio, pero no servía de todos modos, ¿no? O sea, ese es un tema muy interesante. Pues sí. Pero bueno, ahí están las predicciones. Rápidamente, ¿tú? ¿Tus predicciones, Lito? Esas son tus... Esas son tus predicciones. Son las siguientes. A ver. Para septiembre, octubre, aún vamos a estar en semáforo naranja, no creo que bajemos. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, tal vez ya nos van a decir, ¿saben qué? Pueden empezar a reactivarse, pero como vienen vacaciones de diciembre y viene como tasa de temporada, sebrinas, hasta enero van a decir, no, pues, ¿saben qué? Mejor ya nos aguantamos, ¿por qué no? Pero como van a decir, ¿sabes qué? En enero ya todos reactivamos porque ya bajamos a semáforo amarillo. Muchos van a empezar a decir, ah, ok, perfecto, entonces vamos a empezar. Pero, ¿qué crees? Vienen las vacaciones de Semana Santa, mejor nos esperamos y así se va a seguir todo el año. Entonces, yo creo que para marzo, abril, estaremos saliendo ya como en total normalidad y espero que la vacuna ya esté aquí por enero, febrero, por febrero, marzo, yo creo que la vacuna va a empezar a llegar acá en México. Espero me equivoque, yo espero que llegue mucho antes, espero que llegue, no sé, pues si se puede dentro de dos meses en octubre, noviembre, que es cuando está la temporada alta de H1N1, que hay mucha influenza y que no se junte con el coronavirus, yo creo que sería lo más benéfico para todos y para toda la nación en general. Esas son mis predicciones para este último Q del año, bueno, no es el último, pero medio Q y Q y medio, por decirlo así, y el próximo que viene del 2021, que yo espero que no esté tan mal, yo espero que sea, este año no valió para nadie, nadie cumplió años este año, este año de chocolate, si tú cumpliste 33, no cumpliste 33, te quedaste en 32, ¿no? Entonces, pues no, no hay ningún problema, este año no con todo mi querido marito, así es que, pues ¿por qué? No va a haber, mira, no va a haber cena de Navidad, por el tema de la cena sana a distancia, según van a empezar, ya van a abrir los cines, o sea, ya los van a abrir, y te puedo decir algo, yo la verdad, no siento esa confianza de ir a los cines, la verdad, no siento esa confianza, aunque sean y dicen, aunque sean, yo no, no creo poder ir, porque si te enfermas, y uno que no está asegurado, te va a salir caro, una, y aparte, si no te atiendes a tiempo, pues puedes morir, puedes perder la vida, ¿no? Entonces, yo creo que mejor nos guardamos un tiempecito, y ya, porque también ya abrieron las albercas, y pues, yo empezaba a ir a tomar clases de natación, nada más fui dos veces, ¿y qué crees? Que me encierran la alberca, y pagué el mes completo, no sé si me lo vayan a hacer válido, de hecho, quiero mandar un mensaje, ahorita, ahí a la alberca olímpica, a ver si me hacen válido mi, mi mes, por favor, ¿no? Nada más tomé dos clases, digo, y el día que pagué, me encerraron, o sea, pobre, digo, gracias. ¿Cómo se llama tu profesor de nado de pecho? ¿Cómo se llama tu profesora de nado de pecho? ¿Cómo se llama la profesora? Es rusa. Es una rusa. Es rusa, y se llama Svetlana. 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 No me acuerdo el apellido, porque está muy difícil. Ok. Sí. Muy bien, pues les mandamos saludos a la rusa, a la rusa que le da clases de nado de pecho, Alito. Con mucho cariño. A mi única clase de nado de pecho. Regrésele, por favor, Alito, su entrada, no sé usted, mala onda. Pero bueno, ya tenemos vacuna, mi querido hombre, esa es la noticia. Esa es la noticia. Tenemos tanto para decir que tenemos vacuna, ya, por favor. Oye, Alito, nos tenemos que ir más rápido, mi hermano, rápidamente, porque si no, bueno, el proyecto del rescate del bosque de Chapultepec, que tiene, va a tener, mejor dicho, una inversión de más de mil millones de pesos, en este año. Este año se tiene que concluir. Es un proyecto donde autoridades federales y de la Ciudad de México ya presentaron. Es para el rescate de 800 hectáreas del bosque de Chapultepec, lo cual se me hace extraordinario, porque es el pulmón de aquí de la ciudad gris y metálica. Dicen que van a construir andadores. Van a ser tres andadores. Van a construir 12 espacios culturales y se va a realizar una restauración ambiental. Para las obras de este año se van a destinar, como te decía, los más de mil millones de pesos, señor Dolarte, y es la conexión histórica que se había perdido ya por muchos años por parte de la ciudadanía, entre la primera y la segunda sección. Lo que están pretendiendo es que estén unidos por unos puentes volados, puentes peatonales y la gente pueda pasar de un parque a otro, señor Dolarte, lo cual me parece bastante padre. Es una zona en la que sí te la puedes pasar muy a gusto. Puedes estar brincando. Y vamos a platicar ahorita de mi criolito, para que vean cómo vale mucho la pena este parque. Para quien ha venido a México, hablo de la Ciudad de México, hablo del país, por supuesto, pero hablo de la Ciudad de México, quien ha venido aquí y no ha ido a Chapultepec, pues se lo están perdiendo. Porque como platicábamos la otra vez, señor Dolarte, mucho más grande que Central Park, luego, luego la gente, no, es que Central Park, que no sé qué, que allá en Francia, y te empiezan a comparar sus lugares, el castillo, el castillo, Chapultepec, que tiene un castillo precisamente. ¿Ha sido el castillo en Lito? Al castillo sí, fui en algún momento en una excursión, pero ya me acuerdo, me gustaría ir, porque creo que lo remodelaron. Sí, muy bonito. ¿A su cuánto fuiste? Pues imagínate, estoy hablando cuando iba en la primaria y luego reprobé tres años. Entonces, restale esos tres. Y, pues sí, como unos, sí, ya un rato, ya un rato, la verdad. Hace mucho, mi hermano. Pues te sugiero que vayas, Muchísimo. Te sugiero que vayas. Ya lo remodelaron, ¿no? De hecho. Este, pues no sé si lo remodelaron. Le han de verdad, yo creo que mantenimiento, eso sí, pero remodelar, pues no, porque según yo, no pueden tocar ahí la estructura. Aunque sí sabías tú que el castillo de Chapultepec, como lo conocemos actualmente, no es el original. Eso sí lo sabía, que no, no es el original. En una de las invasiones de Estados Unidos, le dieron en la torre el castillo. Porque el castillo originalmente fue Napoleón, bueno, fue un arquitecto de Napoleón quien vino a darle ese toque que tiene por dentro. Hay unas partes del castillo que se ven, bueno, te sientes en Europa, mi hermano. Pero, tiene su historia. Yo sí les recomiendo a la gente, aunque uno vive aquí en México, aunque seas pues de la Ciudad de México, que sí se den la vuelta, ahora que se pueda, por supuesto, al castillo de Chapultepec, pero, contraten un guía. No hay como contratar un guía, en serio. No son caros, mi querido Lito. No son caros. ¿Cuánto te cobran? Pues son los 500 pesos. Pero es un recorrido de una hora, hora y media. Entonces, a mí me tocó con nuestros amigos de allá de Estados Unidos darme una vuelta hace como dos años y agarramos guía. Porque digo, la verdad es que yo no me sentí tan fregón como para darles la explicación. Dije, voy a hablar pura tontería. Mejor agarramos un guía. Y la verdad es que aprendes mucho. Yo aprendí mucho ese día y hay cosas que dices, caray, yo no sabía. Y te platican, ya sabes, el recorrido, ya ves, siéntese aquí, la voy a explicar, la arquitectura y la guerra y que sí, sí es cierto que se tiraron los niños héroes y que la bandera y que por aquí y luego te meten al castillo y que aquí vivió este, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. El esposo de Carlota, Maximiliano, que aquí vivió tanto tiempo pero que si le era infiel y entonces Carlota que estaba tocada de la cabeza. Toda la historia y cuando llega Porfirio Díaz y que Porfirio Díaz mandó a hacer la avenida de la Reforma que para que pudiera ver ahí entrar al castillo. Está padrísimo, la verdad. Y sin temor a equivocarme, mi querido señor del arte, es el único castillo en Latinoamérica. Sí, así es. En México para abajo no hay otro castillo más que en México. Entonces, pues mira, quien venga de Centroamérica, de Sudamérica y del mismo interior de la República es el único castillo que van a ver en toda América Latina. Entonces, creo que vale mucho. De entrada, ese es un punto importante para Chapultepec porque está dentro de Chapultepec. Pero Chapultepec tiene muchas acciones, señor del arte. Entonces, ¿le ganamos en cuanto a extensión a Central Park? Por supuesto que le ganamos. Y Central Park es muy grande, pero Chapultepec es mucho más grande todavía. Y entonces, rápidamente, vamos a platicar, señor Lito, pues todo lo que tiene precisamente los 15 mejores atractivos de Chapultepec, si estás de acuerdo, señor del arte. y empezamos con los museos también, porque está en el Museo Nacional de Antropología. ¿Ya visitaste, señor Lito, el Museo de Antropología? Ya, ese ya lo visité, lo he visto en unas 5 ocasiones. No, 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 creo que la última vez que fui a ese museo fue hace aproximadamente unos 10. Pues tienes que regresar, mi hermano. Sí, tengo que regresar. Ahora que los abran, ahora que los abran, voy a ir. Un museo muy bonito, ese sí yo lo he visitado, yo creo que unas 15 veces por lo menos. Ese es el típico. Cuando viene algún amigo extranjero, a fuerza lo tienes que llevar ahí al Museo Nacional de Antropología. Vale mucho la pena y pues es uno de los museos más visitados de aquí de la Ciudad de México. Bueno, y de México, desde toda la República, tienen más o menos un millón y medio de personas, de visitantes cada año. Imagínate nada más. Entonces, son 23 salas que salvaguardan 7,661 piezas arqueológicas y 5,765 objetos que, pues obviamente, están ahí avalando, testificando el legado que tenemos, el legado indígena, señor del arte. Entonces, eso es un punto muy importante que ya llevamos con Chapultepec. Hay otro museo, mi querido Lito, está el Museo Rufino Tamayo. Este museo, que además de que atesora 600 obras donadas por Rufino Tamayo, por eso lleva ese nombre, en una oda, perdón, es una oda del arte contemporáneo, una de las exposiciones que le atrajo más popularidad precisamente fue Obsesión Infinita, que vale mucho la pena, y obviamente hay muchos eventos todos los años, que vale la pena visitar. Hay actividades que incluyen talleres, incluyen recorridos para, pues obviamente comprender la arquitectura del edificio. Hay ciclos de cine, hay eventos de jazz, y bueno, tiene una tienda, tiene un restaurante, tiene igual un sinnúmero de cosas. ¿Tú tienes por ahí algún otro punto, Lito? Que estoy viendo las letras muy chiquitas, mi hermano, mira. Mira, el Jardín Botánico, que es otra de las cosas que tiene también el gran parque de Chapultepec, que nació en tiempos de Nezahualcóyotl, imagínate, hace ya mucho tiempo, y es un jardín ancestral, por decirlo así, pero se reconoció como jardín. Por el gran poeta de Nezahualcóyotl. Por el gran poeta de Nezahualcóyotl. Bueno, aparte voy a decir algo, este jardín fue reconocido como tal hasta 1992, o sea, tuvieron que pasar muchísimos años para ser reconocido como Jardín Botánico, y son cinco hectáreas, cinco hectáreas de Jardín Botánico. Es un área pues grande, la verdad es un tamaño considerable, de 200 especies de plantas, entre ellas húmedas y cactáceas, así es como como los humedales, perdón, entre ellas humedales y cactáceas, son el tipo de plantas, el tipo de flora que hay. Tiene un área de viveros e invernadero que también es muy importante para el mantenimiento y para la buena, para que se dé una muy buena, ¿cómo decirlo? Buena producción, es que no es producción, un muy buen cuidado de las plantas, ¿no? O del jardín. Así es que, pues bueno, hay varios, está la sección que se llama como Arboretum, Arboretum, que puedes abrazar a tu árbol, que eso lo recomiendo muchísimo, que abraces a un árbol para que compartas energía y que estés bien contento y que tu energía se transmita, tú sabes, madre tierra, contacto, ser humano, energía fluye, etcétera, positivismo y todo, ¿no? Entonces, la verdad es que se les, se, se, se recomienda que vayan a todas las personas cuando vayan acá a la Ciudad de México, visiten el Jardín Botánico de Champultepec, que se la van a pasar muy bien, 50 hectáreas, está fantástico y además, ¿qué crees? ¿Qué? Es gratis la entrada. Muy bien, oigan, la Casa del Lago, señoras, señores, ahí se reunía la élite porfiriana. Imagínate ahí la época de Don Porfirio, él era de Oaxaca, recordemos que Don Porfirio era de Oaxaca, uno de los, de mi punto de vista, mejores presidentes que ha tenido México, duró muchos años, esa fue una de las broncas, fue una de las broncas precisamente que nos llevó a la Revolución, pero bueno, esa es otra historia, señores, pero fue cuando México fue más bollante, cuando, económicamente hablando, y bueno, no económicamente solamente, por supuesto, es cuando mejor estuvo México, si no chequen la historia, pero también cuando nos metimos en esta nueva era de la industria, señor del arte. En mi punto de vista, igual, cuando mejor ha estado, por ejemplo, la industria ferroviaria, fue precisamente en la época de Don Porfirio, conectó todo México con ferrocarriles, y bueno, fue un presidente desde mi punto de vista, bueno, mantuvo el orden, la gente tenía trabajo, y como siempre, esa es una historia, siempre ha habido pobres, y siempre hubo gente que estuvo ahí un poquito en contra, pues precisamente de Don Porfirio, pero bueno, Don Porfirio, rápidamente, señor del arte, te digo, Oaxaca, hago la alusión de que era de Oaxaca porque era morenito, pero si tú ves todos los retratos que le hicieron a Don Porfirio, él pedía que lo pusieran más blanquito, así como tú, que casi casi... No, mira, o sea, o sea, él ya usaba filtros en las pinturas, usaba filtros, iba muy adelantado el señor Porfirio. Muy bien dicho, señor del arte, o sea, píntame como soy, pero más blanquito, ¿no? Y sí, hay unas partes que lo pintan muy blanco, demasiado blanco, pero bueno, la élite, imagínate la élite porfiriana en aquellas épocas, pues aquí en la Casa del Lago es precisamente donde se reunía esta élite en aquellos entonces cuando era un club precisamente como de reunión. Con el tiempo fue adquirida por la UNAM para transformarla en el Centro Cultural de la Casona que está frente al Lago Mayor de la primera sección Hablo y publica al mes una cartelera de exposiciones, hay conciertos también, hay talleres, además de que tres veces al día se pueden recorrer su espacio sonoro, el cual, pues consiste en caminar por un jardín musicalizado para poder apreciar la relación hombre-naturaleza, la mayoría de sus actividades son gratuitas, eso es una noticia extraordinaria de mi Cléolito. ¿Qué otra tenemos? No, hombre, no, hombre, también está la chacina. Ya tienen ganas de ir, ya tienen ganas de ir. ¿Tú sabes remar? Ah, ya, mira, no, de verdad, yo sé, yo sé remar, sí, bueno, sí, dicen que lo que bien se aprende, dicen que lo que bien se aprende jamás se olvida, entonces sí sé remar. Sería cuestión de ponerme a prueba, ¿no? Vas a estar un poco frío, es como cuando te subes a una bicicleta después de mucho tiempo, te tiemblan ahí el volante y vas así, ¿no? Entonces, yo creo que acá también, pues te va a temblar todo, vas a ir de lado, vas a estar así, pero bueno, aquí otro tema que es muy importante a aquellos que quieran venir, pues bueno, y que estén aquí también disfrutando de esto, está Lancha Cinema, que es el primer sábado de cada mes donde el lago mayor de la primera sección de Chapultepec, de lo que estamos hablando, se convierte en un gran cine al aire libre, es algo que ellos ya traían, no se dio durante la cuarentena y además las lanchas en la mejor butaca que ustedes pueden tener. Ya, además te vas a poder menear, vas a estar ahí con tu pareja, muy romántico, la proyección de películas es gratuita, eso es lo mejor, y está dirigida para toda la familia, es una clasificación A o B, los que pues no alcancen una embarcación, aquellos que no puedan alcanzar alguna lanchita, pues el abordaje inicia a las 19 horas para que estén puntuales y ustedes van a poder estar siempre en la zona del puerto chico, entonces la proyección comienza a las 8, ustedes llegan a las 6 y media para que aborden a las 19 y en el puerto chico, ahí es donde ustedes van a tener que estar. Muy bien, ya mencionamos el... ¿Se le atoró algo? ¿Está bien? Sí, es que necesito carraspear, el castillo de Chapultepec ya lo mencionamos, señor Dolarte, este audiorama, aquí es donde está la caverna de Zincalco, donde los mexicas, precisamente los aztecas, creían que era la entrada a Mictlán, señor Dolarte, a Mictlán, donde reposaban puertos sus muertos, precisamente esta conexión, en la que se habla de esta película de Pixar, la de Coco, ¿no? Pero bueno, alrededor están las escalinetas que utilizaban Maximiliano y Carlota, creo que te platicaba, para poder salir del castillo, que tienen ahí hasta un elevador bastante interesante, que todavía funciona, ¿eh? ahora es un espacio al aire libre, que está dedicado a la lectura, a la música, y diario se hace una selección de melodías, está muy, muy agradable ir ahí, ya sabes, hay New Age, hay música clásica, hay música barroca, entonces está bastante padre. Oye, también está el audiorama, así como lo escuchas. Ese ya lo... Ah, ok, ¿audorama? No, te digo, es que... El audiorama, pues lo quería retomar nuevamente, hacer hincapié en ese, está también el paseo del Quijote, el paseo del Quijote, mi querido Marito, que ese también está muy bien, para que ustedes que vayan, pues la pasen muy bien, el espacio es un homenaje a la novela de Miguel de Cervantes, ¿no? El ingenioso, el ingenioso Hidalgo Don Quijote, de La Mancha, se instalaron en esculturas de bronce, que pues representan a Sancho Panza, con la cara de Diego Rivera, y del Quijote, con el rostro de Salvador Dalí, imagínate una combinación ahí un poco extraña, donde los pasajes más importantes del libro, están plasmados sobre mosaicos, de colores que recubren los cuadros de bancas, y que hay una plazuela para que se pueda disfrutar, así es que, los accesos más cercanos a esta, a este paseo Don Quijote, es por las puertas de Chivatito, por Acuario, por Grutas, y Quebradora, ¿cómo la ves? Muy bien, oigan, están los baños de Moctezuma, señores, también el poeta Nezahualcóyotl, construyó este espacio como un sitio de placer para los tlatuanis, principalmente para Moctezuma, por eso lleva ese nombre, que recorría los senderos, y aprovechaba además las pozas de agua, imagínate agua de manantial en aquella época, llegaba ahí el patrón Moctezuma, ahí se acostaba, el agua de manantial corriendo ahí, debe, debe, debe haber sido una delicia, y el clima en aquella época de nuestra ciudad de México, conectada ahí por tantos y tantos lagos, era como una Venecia, era una Venecia de aquel entonces, señor del arte, pero mucho más limpia, mucho más, ¿cómo decirte? No quiero herir las susceptibilidades allá de los amigos italianos, pero bueno, muy moderna para aquella época, ¿no? Posteriormente, harían lo mismo la Malinche y Hernán Cortés, porque pues dijeron, oye, me gusta aquí cómo vive Moctezuma, pues ahora quiero yo igual darme esos baños, y se meten ahí estos pillines encueradillos a tomar sus chapuzones, pero esas son otras cosas. También se construyó un acueducto, Miquelito, un acueducto que evidentemente abastecía de agua a la gran Tenochtitlan, y en su restauración se encontraron piezas arqueológicas representando a Tlaloc, el dios de la lluvia, que yo lo doy gracias a Tlaloc, que últimamente ha estado lloviendo sabrosón, y pues se hicieron aparte réplicas para decorar este lugar. Oye, una alusión rápida, Miquelito, antes de que se me olvide, ¿tú sabías que la primera avenida aquí en la Ciudad de México es la avenida de Tlalpan? Sí, sí sabía, ya lo hemos comentado en el programa. Esa conectaba con la gran Tenochtitlan, ¿eh? Y fue la primera avenida grande, lineal, así, imagínate, es la que salía de la ciudad de Tenochtitlan en aquel entonces, y comentan los españoles de aquella época, pues Hernán Cortés y su gente que escribía iba a ir relatando todo como ellos lo visualizaban, que se quedaron así como espantados por esto que te decía de cómo estaba bien trazada la ciudad, porque recordemos que ellos vienen de una ciudad, lo que ahora es, pues, Madrid y todo esto, que es muy parecida a Guanajuato. Tú conoces bien Guanajuato, entonces ya sabes, de repente así, muy bonito, pero pues no, está bien trazado, no hay avenidas, una casa casi encima de otra, unos pasadizos donde apenas pasan dos, tres personas, muy rebuscada, bonita, pero muy rebuscada, entonces de repente ven y encuentran acá unas conexiones muy bien hechas, muy bien trazadas, y se da carijo, esto sí es como el primer mundo con una mezcla de un mundo místico, mágico, ¿no? Pero bueno, era esa la opción, señor Delorte. Oye, la verdad es que estaba genial, era una combinación muy buena, eran fantásticos todos los paisajes que nosotros teníamos con anterioridad, antes de que fuera la conquista, era grandioso todo lo que manejaban nuestros antepasados, pues sí, digo, no nos tocó verla, yo creo que el otro día hablábamos no nos tocó, evidentemente no nos tocó, Lito, ni a nadie de los que nos está viendo, tampoco. No, no, por supuesto, a nadie, a nadie en mi momento, a nadie, más que a los extraterrestres, pero bueno. A los pasados, sí, a nuestros antepasados, sí. No, por eso quedó ahí en esa, y pues bueno, a lo que voy es que yo creo que el otro día estábamos hablando sobre el tema de volver a, o sea, si pudiera regresar en el tiempo, yo creo que esa sería una de las, de las fechas o épocas en las cual yo pudiese regresar o me gustaría regresar para ver cómo, cómo era, ¿no? Yo creo que sería padre, sí. Sería bastante padre y bastante interesante. Bueno, oye, otra, otra de las cosas es el tótem canadiense, ¿tú sabías eso? Una cosa ahí en Chapultepec. Sí lo he visto, está, ¿sabes? En donde, donde, cuando vas allá del lado izquierdo está lo que ahora ya no existe, pero donde estaba la feria de Chapultepec y del lado derecho está la otra sección. Ah, bueno. Cuando vas al Auditorio Nacional, del lado derecho está el zoológico de Chapultepec y ahí se ve el tótem. Sí. Ah, ok, fíjate que este tótem, como regalo del 150 aniversario de la independencia de México, Canadá donó un tótem tallado a mano por el pueblo indígena que se hace llamar, espero que me salga bien la pronunciación, se llama Cahuacagua, Cahuacagua, Huacá. O sea, la verdad está, mira, es de allá, no, yo creo, de la Columbia, de la Columbia británica. O sea, estamos hablando de que este tótem, o sea, se lo regalan a México en el 150 aniversario de la independencia de México y Canadá donó este tótem tallado a mano por el pueblo indígena. Pero este pueblo indígena se llama Cahuacá, 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 Huacac, Huacahuac, Huacahuac, Acahuac, una cosa así. ¿Tiene que ver con los Piles rojas? ¿Tiene que ver con los Piles rojas o no? No tengo la más mínima idea, no tengo la menor idea de dónde es Cahuacá, Cahuacá, Huacahuac, Huacacá. Es un tótem de ese estilo, es un tótem así del pueblo pues indígena de aquella época, pero mejor conocido como los Piles rojas, ¿no? Los indios, como le llamaban los norteamericanos. Exacto, si alguien sabe cómo se pronuncia de la mejor manera, pues que me lo hagas saber o que lo escriba aquí o que nos mande un mensaje vía redes sociales. Pero sí, este tótem está hecho de madera, de cedro rojo y bueno, se labraron animales como el águila, la ballena y el castor que pues representan el lazo como el águila, este, el lazo entre las tribus y las fuerzas misteriosas de la naturaleza. Pues un buen detalle, un muy buen detalle, me gusta, me gusta. Se nos está acabando el tiempo. Que en la parte alta viene una corona, viene una corona y tiene un pájaro como de trueno, entonces está muy padre, ¿no? Está ahí todo sentado. Oye, pero también el animal mítico todo sentado. el animal aparece en las leyendas de los indígenas canadienses. O sea, es con todo respeto para Canadá, que pues bueno, por supuesto, saludos a Canadá. Oh, Canadá. Saludos a los hermanos canadienses. Tito, nos tenemos que ir, mi hermano, antes de meterla rápidamente, te voy a decir, está el pabellón coreano, perdón, está el carrusel, está el bistro Chapultepec, está el cárcamo de Dolores, igual, tiene mucha historia, tiene mucha historia. Cárcamo. Oye, sin mencionar, por supuesto, todo lo que... El Museo de Historia Natural. Chapultepec, el Museo de Historia Nacional, tiene un trenecito, tenía, tenía, desafortunadamente, ya no está, pero tenía este parque de diversión, en donde últimamente se cerró porque hubo un accidente ahí, pero yo creo que lo van a retomar, van a volver a hacer una concesión ahí para que algún millonario lo tome. Un millón de pesos, señor Durarte, es lo que se pagaba, es lo que pagaba esta empresa de concesión al gobierno de México para tener, pues, es la sesión de derecho de este, de este parque, ¿cómo se llama? La feria, la feria de Chapultepec. La feria de Chapultepec. El lago de Chapultepec, el restaurante del lago también que es precioso, y bueno, yo creo que se nos explican varias cosas, pero vengan a México, visiten el parque de Chapultepec, y esto lo hicimos en alusión porque hay una inversión ahí interesante que va a hacer el gobierno de la ciudad gris y metálica, mi querido Lito. La ciudad más grande del planeta, señor Durarte. De las más contaminadas. Sí, sencillamente. Nada más, imagínate nada más. Ahorita ya no tanto, ahorita no tanto, ahorita por el tema de la cuarentena no ha estado tan contaminado, ¿eh? De repente sí se ve ahí, oye, yo tuve que salir el sábado pasado, y había un montón de tráfico, mi hermano. Sí, pero a lo que ves afortunadamente, no, no, bueno, y el tráfico sigue, pero por ejemplo, afortunadamente hay mucha gente que, este, no, digo, todavía no sale toda la gente como debiese ser o como va a ser próximamente, pero todavía se alcanzan a ver algunos cerros que ni conocías, o sea, vas por el segundo puente periférico y ves y dices, ah, caray, ese cerro, ¿qué onda? ¿Cuándo creció? ¿La cuarentena o qué? ¿Y el que está atrás? Se empiezan a ver así como ese tipo de cerros y muy bonito los paisajes que han amanecido en la ciudad de México. Pero, sí, ya empieza a haber contaminación, ya empieza a haber contaminación, lamentablemente, pues sí, es inevitable esto. A parte le encanta mi querido todo. Ya, Tomás, órale pues, me está como friega, Tomás, métela pues, ya. Órale, Tomás, ahí dice Tomás, pues no nos va el corte, nosotros no tenemos la culpa. Ah, y ahí así le pone música, hombre, uno que entre plano, uno que entre flat, ¿por qué no? Pero ahí así, ¿no? Algo quiere el Tomás. Oye, lo que sería interesante, ¿por qué la de Paranoid, Tomás? ¿Le quieres decir algo a Nayeli? ¿Está paranoica o qué tiene? Órale, yo no le sabía esas cosas. No, yo creo que, yo creo que escogió, yo creo que escogió esa canción porque precisamente van a sacar un, un, un disco conmemorativo porque ya que se cumplen 50 años, no, ya se cumplen 50 años de este álbum, de Paranoid, entonces, para que ustedes lo sigan, entonces, para que ustedes lo tengan, ¿Por qué no? Ok, puede ser. ¿Por qué no la metes y tantas ganas tiene de meterla? Señoras, señoras, con ustedes la señorita Nayeli Vázquez Solís. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Buenas tardes, Nayeli, buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo te trata la semana número 21 de encierro? Ay, ya estoy muy desesperado, pero aquí sigo encerrado. Uy, sí, se te ve la desesperación, no sabes, hasta acá me llega tu desesperación. Pues tengo que fingir un poco. Yo la veo bien contenta, yo la veo bien contenta, yo la veo bien contenta, que se vaya la biche cuarentena hasta el 2030, pues total. No, de verdad que no. Sí, yo también la veo bien relax, así como que, semáforo rojo esta semana, bueno, está bien, me quedo en mi casa. No, 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 si ya estoy desesperado de estar aquí encerradita. Dice la nay, ya me acostumbré a vivir así, pues ya qué. Pues no tanto, pero como les digo, haciendo de comer como que eso me relaja y ahorita eso es lo que estaba haciendo antes de entrar. Es por eso estoy relajadita. Oye, Nayi, ¿están haciendo las tres comidas en tu casa? Este, no, en mi casa siempre hemos hecho, bueno, dos comidas, es el desayuno con el almuerzo bien y la hora de la comida y ya. O sea, desayunan y luego almuerzan y luego comen. Así es. Pues ya hacen tres comidas. Bueno, siempre es desayuno, bueno, en otros lugares que conozco y en otras casas que es, desayunan. Ajá. El desayuno y el almuerzo es junto, ¿no? Pero cómo, a ver, a ver, la comida. A ver, explícame eso. ¿Cómo es el desayuno y el almuerzo? Yo te voy a decir lo que yo sé, bueno, lo que yo entiendo, el desayuno, pues es el primer alimento de la mañana, por eso se llama desayunar, porque desayunas, es lo primero que te metes, ¿no? Y para mí el desayuno, te digo, es en la mañana y es bien servido, ¿no? O sea, huevos o carne o algo, porque es el elemento más importante y aparte de que, pues comer bien. Y luego, puede ser que haya almuerzo, pero si no hay almuerzo, no pasa nada, yo me voy hasta la hora de la comida. Lo que yo entiendo por almuerzo es que es por ahí más o menos de las 11, 12, en donde la gente que a lo mejor se va a seguir trabajando, se avienta ya algo más fuerte como los huevos o algo así. ¿Es a lo que tú te refieres? Este, sí, por decir, yo aquí en su casa desayunamos en la mañana licuado, un pan o galletas marías y lo que quedó de ayer de la comida. Eso es lo, así desayunamos nosotros. Eso es el desayuno. Ajá, pero es como a las 9 de la mañana o 9 y media aproximadamente. Ya como a las 2 de la tarde o 3 aproximado, ya es la hora de la comida, ya bien comidas. Y en la noche, si llegamos a tener hambre, nos tomamos un licuado, un vaso de leche, un yogur, así nada más. Pero es muy raro en la noche. Ok. O un postrecito. Oye, mira, Lito se quedó así como que ni no comprende, ni no comprende, Lito. Lito, Lito necesita. Yo nada más, yo 3 comidas, yo hago 3 comidas. No, hago 3 comidas, pero este, pues desayuno bien, como bien y ceno bien. O sea, ese es el tema. Oh, muy bien. Bueno, a veces no ceno, a veces sí no ceno, pero a veces sí, a veces, dependiendo, si tengo, mira, por ejemplo, ahorita tengo aquí esto. ¿Qué es, Lito? ¿Qué es, Lito? Son papas. Es que no quiero hacer. ¿Son papas? Es que para no hacerle, para no hacerle publicidad. Ajá. Ay, ay. Pero eso, eso, eso es un antojo. Esto es un antojo, sí, claro, por supuesto, nutritivo, tortilla, ¿no? Este, enchilada, para mí, ¿no? No digo que sea nutritivo para la gente, ustedes no lo consuman, nada más yo, a mí me echanse, y ya. Y eso, ¿qué hora te lo comes? Yo creo que ahorita, después del programa, pues ni modo de que esté comiendo ahorita, que así no va a haber todo mal, ¿no? respeto al público, ¿no? O sea, sí, claro. Muy bien, pero digo, te acaba el programa y te echas tus, tus taquis. Y luego. Sí, les voy a echar la botanera, ya sabes, la botanera, ¿por qué no? ¿Y cómo es que? ¿Como a las tres? No, como a las cuatro, cuatro y media, más o menos. A veces hasta las cinco. Y luego ya más o menos, como a las siete, te eches unos chocoroles, y luego hay acenas a las diez. No, 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 como a las ocho, nueve, ya un pan con leche. Esa es la marienda, ¿no? Sí, ya la cena, ya no sé, ya sería mucho. No, sí. Ok. No manche, luego, ¿por qué crees que estamos, mira, en esta camisa, ya me queda justita. ¿Estamos? Pues sí, nadie. Sí, pues sí, no me digas, ¿ya bajaste de peso o ya recuperaste lo que bajaste? Ya estoy recuperando lo que bajé. Ve, ve, pues sí, te digo que todos estamos en eso. Pero últimamente me dan muchas ganas de comer papas con chilito, así, todo eso. Yo creo que por eso estoy. Son antojos. Son antojos. Exactamente es lo que le voy a decir. Anda de antojo, a ver, Naye, veme, veme, ¿me estás viendo? Sí, sé. A ver, dime, aparte de esos antojos, concéntrate. No te rías, no te rías, no te rías. Aparte de esos antojos, como que tienes ganas de tejer chambritas para bebés. No. ¿No? ¿Segura? No. Ah, bueno. Segurísimo. Bueno, porque eso de los embarazos está ahorita a la orden del día, ¿eh? Sí, 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 pues ya estábamos, estábamos diciendo la vez que quedan más de 174,000. No, bueno, pero es que ahí te tienes que preocupar más, mi querida Naye, porque, pues quién sabe si los antojos sean tuyos, ¿no? O sea, porque también se contagian los antojos, ¿eh? Claro. Ah, bueno, eso sí. Y aquí sí hay una persona que tiene pareja. Órale. Oye, y como que el pequeño Santi como que ya va a querer hermanito, ¿eh? Sí. Yo creo que sí, porque anda muy chillón. Puede ser, ¿eh? Yo creo que sí. Pobre de ti, Naye. Sí, lo malo, porque de su primera embarazada, mi hermana, sí me dieron los antojos. Tiene que trabajar más la Naye. ¿Mande? Vas a tener que trabajar más. Sí. Pobre Naye, si traes la ojera aquí, ahora te voy a traer la ojera hasta acá. Y dices que no estoy preocupadísima, mira mis ojeras, de que no duermo bien. Bueno, una cosa es que estés preocupada, otra cosa es que te desveles, pero por trabajo. Claro. Bueno, aparte, pero cuando te levantas, bueno, cuando te despertas y no tienes trabajo, por decir los domingos, odio despertarme temprano en domingo. Claro. Ah, pero ponte a hacer cosas, ponte a barrer, ponte trapear, súbete a impermeabilizar tu casa, haz el desayuno temprano, ponle actividades a Santi. Sí, bueno, sí. Si no te quieres despertar temprano el domingo, te recomiendo que te duermas el sábado, tarde como por ahí de las dos de la mañana. No, espérame, el viernes que te duermas tarde como por ahí de las dos o una de la mañana y te despiertes como por ahí de las cinco o cuatro, hagas cosas y vas a ver que el domingo, el sábado para el domingo vas a despertar hasta la tarde, o bueno, como a las diez de la noche, nueve de la mañana, diez de la mañana. Lo voy a tomar en cuenta, Lito. Los consejos productivos de Lito. Por favor. Sí. Muy bien. Te van a ayudar mucho. Ah, bueno, lo voy a tomar en cuenta ahora. Este fin de semana que viene le voy a hacer así como dices. Por favor. Pues esa fue la sección de Nayeli, soltando el arbor. Ah, todavía no va, todavía no. No, todavía no acaba. Ya se comió su tiempo, ya se comió su tiempo. Órale, Nay, a ver rápido, ¿qué vas a traer? Taco placero, ya para no dar el guisado, y ese lo guardas. No, es espagueti con carne molida, o sea, espagueti a la boloñesa, ¿no? Ok. Vamos a ocupar un paquete de espagueti, vamos a ocupar carne molida, vamos a comprar un cuartito de carne molida, pero de puerco, para que salga jugosita, y la vamos a combinar con carne de res, un cuartito. ¿Para que salga qué? ¿Para que salga qué? Jugosita, jugosita. jugosa. Entendí otra cosa, dije, Virgen Santa, ¿ok? ¿Qué entendí? No, nada, nada, es una anacada, perdón. No, 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 ya dígalo. no, ¿y luego? Una lata de salsa de tomate de las platitas, o luego viene en cartoncito, una mantequilla. Vamos a poner a hervir nuestra espagueti, en tantita agua, con poquita sal, y yo le echo tantito, este, aceite, ¿no? Ahí lo ponemos a hervir, un poquito, lo dejamos como unos 10, 15 minutos aproximadamente, la espagueti, ya que esté un poquito flojita, la retiramos, le quitamos el agua, para que no se siga cociendo, ¿no? En un sartén, vamos a poner tantito aceite, y vamos a echar poquita cebolla picada, muy poquita, para que, ya que cambie el color, le añadimos la carne, las dos carnes, la de res, y la de porco. Le echamos tantita sal, y le estamos moviendo hasta que ya, cambie de color, y es porque ya, ya está, ¿no? La carne, le vamos a añadir la salsa de tomate, ahí se la añadimos, y la dejamos como unos 20 minutitos, en otro sartén, vamos a pasar, vamos a ocupar la mantequilla, se la agregamos, para que tenga el sabor de mantequilla, la espagueti, avaciamos la espagueti, y le movemos nada más, ahí, unos 5 o 10 minutitos, para servirla, ponemos el plato, agarramos la espagueti, y arriba, la carne, molida, ya ahí con tomate y todo, riquísima, y la acompañamos con unas pechugas empanizadas, ahora le aparte, no, yo creo que, yo creo que no, yo creo que si tomes espagueti, va a ser solamente la pasta con la carne, yo creo que eso ya es demasiada proteína, ¿no? No, proteína y carbohidrato, y de todo, ¿no? Pero hay personas que no se llenan con la pura espagueti, pues que se tome otra porción, bueno, por la carne, pues echarle más carne, ya que sea carne con espagueti, ¿sabes qué te falta, Anaya? Yo siempre al espagueti a la boloñesa le pongo arribita ya el queso parmesano. Ah, sí, perdón, perdón, me faltó el queso parmesano, sí, arribita ya, riquísimo. Se me antojó, se me antojó, se me antojó el espagueti a la boloñesa, muy bien. Muy bueno. Y por cierto, tú lo haces muy ricolito. Bueno, la verdad sí, ahí sí lleva, iba a saltar el secreto, pero sí, la verdad yo lo hago perfecto. Muy bien, señoras, señores, pues ahí está, soltando el hervor con Nayeli Vázquez Solís, Miquelito, ¿ya nos vamos o qué onda? Pues ya vámonos, señores, tengan excelente tarde, día, noche, madrugada, dependiendo de la hora que estén viendo este programa. Gracias, Nadie, por la receta, gracias Marito por la información y gracias a ustedes que estuvieron con nosotros este día. Mañana nos vemos aquí en su programa Los Sobrevivientes. Adiós. Bye, bye.